Hoy nos tocarás diez. Veinte minutos para las doce del mediodía. Veinte minutos para que el día se parta al medio. Ocho grados la temperatura, nos dijo Nacho Amorín, que siete habrá en la tarde-noche. Sin lluvias, por supuesto, pero que mañana comenzamos una seguidice de días idénticos. Cuatro grados de mínima, tres grados de mínima, trece de máxima, catorce de máxima. ¿Cuánto? Mucho para volver a meternos en el fin de semana. Pero ya ellos me están diciendo, Nacho, basta. Queremos salir a cena, queremos brillar, queremos ser ingredientes. Hola, soy la cebolla, hola, soy el ají. Queremos estar acá, queremos estar. Por eso ya comenzamos nuestro festival de kebab de pollo. Los ingredientes están esperando para hacer lo que mejor hacen. Sí. Pero antes. ¡Mierda! Rápidamente nos metemos en la historia de los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy para el kebab de pollo. Antes, Claudio. Sí. Kebab, ¿qué comida es? Es una comida de típico árabe. O sea, ¿sabe dónde más, dónde se come con mayor frecuencia? ¿Sabe dónde se come con mayor frecuencia? ¿Dónde? Es un mito. Adivine, un país europeo, ¿dónde más se come? Suecia. Alemania. Alemania. Lleno, lleno, lleno. Porque hay mucha inmigración, entonces ahí se produce mucho y hay muchos lugares donde se come este producto que es muy rico y es una comida rápida, así que se come en la calle, callejera. Ahí estamos. Vamos a utilizar una pechuga de pollo, hojas de lechuga, un tomate y pan árabe. Bien. Para el adobo, que esta es la parte casi más importante. Sí, tal cual. Del kebab. O tan importante como la carne misma. Una cebolla, dos dientes de ajo, un pote de yogur. Calculale unos 250 mililitros. Muy bien. El jugo de un limón, una hoja de laurel, sal y pimienta a piachere, pimentón, comino y canela. Cartoon Network. Muy bien, don Nacho. Qué bien que lo dijo. ¿No le conté? ¿Sabés que el fin de semana estuviera resfriado? ¿Viste resfriado? Pobrecito. Ah, pero ahora me falta algo más. Para la salsa. Para la salsa, donde vamos a agujar los pedacitos de pollo. Sí. Un pote de yogur, una cucharadita de tahini. El tahini es una pasta de... Sésamo. De sésamo. Sí. El jugo de un limón, dos dientes de ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Y para completar, agua. Muy bien. Sí. A ver, dale. Bueno, muy bien. Mire, acá tengo el pollo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar. Para que se vea bien, voy a sacar esto. Voy a poner acá el lugar donde vamos a empezar a almacenar. ¿Qué voy a poner? En principio voy a poner el yogur griego, que a usted tanto le gusta, don Nacho. Ay, sí, yo no me despiertes si no hay yogur griego. Yo me acuerdo las mañanas que me he levantado, me he levantado las mañanas, ¿se acuerda? Cuando estábamos allí en... Estábamos en Grecia. En Palatina y Kos. Estábamos en Mikono, ¿se acuerda? Sí. A las 7 y cuarto de la mañana corriendo al supermercado a comprar el yogur. Porque lo mal acostumbraste. Lo mal acostumbraste. Te tenías que cruzar a Lesbos para traer el yogur. Sí, tenías que nadaba, nadaba y nadaba. Bueno, acá tenemos el pollito. Acá, la verdad que estoy usando una pechuga, pero bien podríamos usar una patamuslo si queremos. También mucho se usa... Lo estoy cortando en tiras, como verá. También se puede usar cordero, como decíamos hoy. Hoy me decían que parecía que el guel que tenemos acá es pato. No sé, puede ser que se use con pato. Pato Gallareta. No me parece que sea pato, pero tal vez podríamos usarlo. Puede ser un pato patoba. Un pato patoba. Bueno, así que... Sí, dígame, dígame, que no sé qué estaba diciendo el señor Russo, ¿de hablar? No, 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 no. Ah, bueno. Estoy poniendo entonces el pollo dentro de donde puse primero el yogur. Ahí está, le estoy sacando todas las infecciones que tiene la pechuguita. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Cuál es el límite animal? Que no escuchen la idea de Alara, ¿no? ¿Cómo? Cercar a nuestros afectos para no comer, ¿se entiende? Ah. O sea, no, yo conejo no te como, porque pareces en el conejito. Claro. ¿Qué no comen ustedes? Y yo... A mí, por ejemplo... Yo no comería cocodrilo. ¿Viene usted? Claro. Me da que no comería carne de reptil. Ah, mire. Bueno. Yo... A mí la verdad que me cuesta mucho comer conejo, eso es verdad. Me cuesta mucho comer conejo. No, no lo como. De hecho, no lo como. Pero me cuesta mucho. No, mire, no lo pedís, si hay un lugar donde hay conejo, lo habrás probado por tu profesión. Sí, lo he probado porque lo he tenido que cocinar, pero la verdad que no, es un animal que no lo comería. Bueno, muchos comen perro también, en China dicen que comen perro, pero bueno. En China dicen eso. Y sí, dicen eso. Pero no, no, si es por... no tendría... ¿Qué significan? Yo no sé. Por lo que dijiste recién. Por lo sentimental, tal vez, porque no... No sé, qué sé yo. Uno a veces ve animales, no sé. En Guján. He visto videos de vacas que son re mimosas, que están conviviendo con la gente y se ponen con ellos. Y yo, y después me como la vaca, qué sé yo. Es como raro, pero bueno. No me mire así. No, 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 está bien, está bien, señor. Sí, está bien. Pero la verdad, uno ve esa cosa, es como se encariña con eso y decís, bueno, y después no me puedo comer esta vaca. Qué sé yo, no sé. Bueno, mire, corté cebollita, la voy a poner acá. Al final traes discordia, Santi. Sí, genera conflicto, genera conflicto. Cuando nosotros, cuando para nosotros la perfección es no pensar. Mire lo que estoy haciendo, estoy mezclando cebolla, ahora le voy a poner ajo y sabe que más cebollita de verdeo que yo sé que a usted le gusta, Nacho. A mí me encanta la cebolla de verdeo. Entonces, por eso le estoy poniendo también cebollita. A ver, todo lo hice hoy pensando en usted. A veces lo hago pensando en Fer, a veces lo hago pensando en Ruso. Cierto. Ruso me cuesta un poco más, yo lo voy a decir. Bueno, pero soy simple. Pero ya lo sé, ya lo sé. Papá, batata. Esta semana tengo un plato para usted, Ruso. Me gusta. Tengo, el viernes va a ser suyo. Gracias. El viernes va a ser suyo. Bueno, acá está. Estoy macerando entonces cebollita, ajo, yogur griego. Vamos a ponerle, mire, una hojita pequeña de laurel acá también para que le dé sabor. Vamos a poner también, mire, unas semillitas de sésamo. A mí me gusta ponerle de todo. Le vamos a poner, espere que voy a agarrar algo para, acá está. Vamos a ponerle, mire, pimentón. Sí. Pimentón, le voy a poner bastante, a mí me gusta. Uf. Le da color, además. Le da color. Le vamos a poner, ¿sabe qué tengo acá? A veces adivina. Cúrcuma. Cargamomo. No, canela. Canela. Mira. Yo sé que la canela. Yo sabía que llevaba canela. La canela yo sé que la odian o la quieren. Es una buena persona, buena periodista. Yo era, siempre digo lo mismo. Bueno, acá tengo comino. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo era chiquitito, 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 chiquitito. Así. Cuando eras el polaquito. Cuando eras el polaquito. Exacto. Muy bien. Cuando eras el polaquito, yo miraba Buenas Tardes, Mucho Gusto, que estaba conducido por canela. Sí, claro. En ese momento, ¿no? Después fue María, no me acuerdo. Héctor Sade, que una vez nos dijo. ¿Se acuerda? ¿María Kodama? No, Ana María, Ana María, Ana María, Ana María. Ana María, que no me acuerdo cómo. Ana María, ¿qué? ¿María Kodama se llama Ana María Kodama? No. No, María, no sé qué. La conducta de Buenas Tardes, Mucho Gusto. Buenas Tardes, Mucho Gusto. ¿María Kodama? Ana María, me acuerdo. Que estaba con mi yo también, en un momento. A ver, a ver, a ver. Le voy a poner un poquito de jugo. Tres conductoras tuvo su historia. Mirá, Mari Carmen, Ana María Muchnik. Muchnik, ahí está. Esa es la que no te acordabas. Muchnik, sí, esa. Muchnik y canela. Y canela, ahí está. Yo conocí a canela y después vino Ana María, creo. Claro. Así que bueno, mire, macerando todo acá, vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Me permite, don Nacho, poner un poquito de sal? Hacé lo que quieras, Claudio. Un poquito. El otro día, ¿cómo estuvo la paella? Exquisita. Rica. Fernanda estaba recopada. Me pongo toda la paella, sí. Me pongo toda la paella, sí. Era todo paella. Y el que más sal costaba. Y le faltaba sal para mí. No, no, estaba rica. Vos dijiste que le faltaba sal. Yo dije que le faltaba sal. Para mí estaba bien. Pero Fernanda dijo, para mí está perfecta. Dije, bueno, está bien. Porque estaba muy gustosa. Mirá que yo le pongo mucha sal. Yo le pongo mucha sal, pero esa estaba bien. ¿Cómo me voy a enojar? La sal. Pimienta. Ay, mirá, me cortó. No, no. Me lo vié. Me lo vié. No, 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 no. Me dije pimienta para saber la gente que sepa que estoy poniendo pimienta. No, está bien. Dígame. Lo que digo, por ejemplo. Sí. Yo entiendo que hay momentos de la cocción en donde si no se le agrega sal en ese momento, luego, como pasa con las pastas, si vos no le pones sal al agua, ya después la pasta no le levantas más, Gonzalo. Eso es verdad. Muy bien. Eso lo aprendió acá usted. Claro. Muy bien. Entiendo. Yo lo que digo es que la cantidad de sal que le ponemos nosotros es la suficiente para que después vos, si querés probando el plato, si a vos te gusta más salado, le agregues sal. Exactamente. Muy bien. Eso está muy bien. Sí, yo lo que digo es que lo que cocinamos, lo cocinamos con la sal que sea necesaria. Muy bien. No porque a vos te guste salado. No, no, no. Yo soy más bien, y voy a reconocer que soy una persona que salo bastante. Pero últimamente estoy tratando de bajar un poco la cantidad de sal porque sé que a esta edad no me conviene tanto, ¿no? No, pero también, pero lo que digo es, si vos salásemos menos las comidas mientras las cocinamos, ¿después hay posibilidad de levantarlo? Algunas sí, otras no. ¿Qué comidas debiéramos salar de un antes porque después ya no sirve? Las papas, por ejemplo. Las papas. Un puré. Cuando voy a hacer un puré, si la papa la hago sin sal, también es muy difícil levantarlo después. Pero tampoco abusar, quiero decir, no es que te voy a poner mucha sal, sino que darle la sal para que tenga sabor y que después si uno quiere, como usted bien dice, agregarle más. Y ponerle otros condimentos, que también el condimentar la comida también reemplaza un poco el tema de la sal, ¿no? Ponerle una cierta cantidad de condimentos ayuda también a tener más sabor y que queda bien y no hace falta poner tanta sal. Yo no soy una persona que está en contra de usted con respecto a la sal. Yo estoy a favor de eso, más bien a favor de la salud. Y qué más, ¿estás de acuerdo conmigo en cuantas otras cosas? Yo estoy de acuerdo con usted en muchas cosas. Usted sabe, don Nacho, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a revelar intimidades? No. No, pero podés encontrar a la gente porque me admirás, porque sé mucho. Yo sabe que lo admiro, lo quiero, lo aprecio, lo sigo desde que era así de chiquitito. Porque tengo razón. Usted siempre... Antes de que Nacho naciera. Antes de que Nacho naciera, yo ya lo admiraba. Claro. Antes de que usted naciera, mire. No me suena vacío. Bueno, ¿se acuerda que al principio, hace muchísimos años, lo esperaba en la puerta de la radio yo? Es verdad. ¿Se acuerda? Es verdad. Para abrazarlo. Es verdad. Bueno, Claudio, ya tenemos la salsita. No, no, la salsa no. No. El adobo. Dejamos esto, claro, macerándose más o menos lo ideal. ¿Sabe cuánto es esto de maceración? De la noche a la mañana. Qué bien. Ay, cómo sabe que usted... Bien, Nacho. Miren, me emociona, miren, me emociona. De la noche a la mañana tapado con un papel film. Muy bien. De la noche a la mañana sería lo ideal. Si no, no tenemos tiempo, tenemos una cena, una cita, alguien... O tenemos que hacer un programa de televisión. O tenemos que hacer un programa de televisión. Y tenemos que entregar 12 y 25. Y son 12 menos 10. Este, dos horitas. Un turno, digamos. Ok. Así que bueno, si me da un ratito de tiempo... Un sanorario de protección al menor. Pero no dije nada. Dije un turno para el lavado del auto. No dije nada. Para manos y pies. Manos y pies. Turno de restaurante. Manos y espalda, depilación total. ¿Qué soy yo? Turno de restaurante también. Ahora son de dos horas. Un turno de restaurante, claro, exactamente. El turno de gimnasio, por ejemplo. Es verdad. Yo saco turno todos los días. Pero dos horas, ¿quién son? No. ¿Quién es el año? Para que sociabilizas. Estoy 50 minutos y estoy así, me quiero ir. Bueno. A que dé mal. Bueno. Deme un tiempito y después empezamos a cocinar. Dale, fantástico. Mientras tanto, Santi me cuenta en forma compacta y reducida y sin mucho brillo. Así brillo más yo. El compacto de goles, Santi. Dale, vamos a ver, Nacho. Gracias. 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 Gracias.